Un gistano ladrón está haciendo que saca del mundo P' peleas que la droga, cuando rebota ese culo Una gistana ladrón está haciendo que saca del mundo P' peleas que la droga, cuando rebota ese culo No tengo papel pa' mover, pa' coger, voy a darte duro, ma' Más lento, mujer, me voy a correr, un tatu en la face, te voy a dejar Extraño al game, no pienso perder, no vas a poderme olvidar Cogimos muy bien, grita, vagate, me dejo su ser, se lo vuelvo a dar A mí no me gusta, solo te quiero probar, ma' Esas mentiras de unión, yo sé que soy la maldad, ma' Tanto nada el culo para mí, lo devuelto a lo oscuro, le stric Llegando bien duro, ma' y brim Ni una gita ni la suerte a la vieja Ahora es más de por qué le gusta mi dick, dick Me ma' sorrido en su favorilla, no me pide esto, pa' cabrón que no le da Tiene que pedirle perdón, revote, 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 en el show Va' con mi compas, ella es mi religiano Tengo cubana, pa' esas chama, pide que la toque, que la bese como a gana Una rap, le hace cuando fuma marihuana, mientras es mi nombre Cula, 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 cula Una gitana ladrona, está haciendo que saca del mundo Más pelea que la droga, cuando rebota ese culo Una gitana ladrona, está haciendo que saca del mundo Más pelea que la droga, cuando rebota ese culo Es argentina con cara italiana, culo colombiana, no pares mujer Los ojos le brillan, se ponen más chinas, está de rodillas Mami, te rezo a me, tiene dos vidas like Margie Mueve ese culito como Cardi, fuma marihuana como Marli Vacila de los tiempos de los gangys Se puso el email, llamó al curillo, va pa' la disco, cuida en su cartera Me puse la giz y busqué la gitana, pusimos acción, descarga en la cuarenta Tiene a su jugo pagando los tragos en la disco cuando bailotea Pero está puesta pa'l trap y no quiere ser lógico y que siempre capea Ay, eh, eh, me tiene loco, se tumba Ay, eh, eh, vuelo en tu culo droga Se traga un mecho como el lateral Se pone en suerte y comienza a flotar su Cula, 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 cula Gracias por ver el video